La super línea de salida, vemos a los corredores ya preparados, ahí está el gran pelotón, 140 kilómetros corredores y ese alto diseño en el kilómetro 20 de carrera, primero habrá que vivir Baxines en el kilómetro 34 y luego el sprint especial en el kilómetro 41 de Ravales, vamos a buscar la línea de salida kilómetro neutralizado, vemos a la grande escuadra, vemos a Marlustena, vencedores, Zumbaya, fuera mascarilla ya, corredores ya podemos guardar la protección de la mascarilla, mucha suerte en esos 140 kilómetros, recordemos, línea azul donde se encuentran las primeras unidades del pelotón, la alto a la besa, también la unidad de Cometa de Fundación Contadores será la línea de salida y atención también a esa cima, Jesús Pérez, vemos el grosor de este gran pelotón Elitation 23 para suceder a Thomas Astro en vencedores, el pasado año en la línea de meta y ahí está la línea de salida en los momentos previos a este memorial trícesimo número edición del Santi Esteban el corredor que falleció en el Giro de Italia en la primera etapa, a las faldas del Edna en Catania y que hoy vuelve a ser objeto de homenaje por parte del club ciclista con índice de esta localidad la gran carrera que va a atravesar el Asón y que va a rendir homenaje en ese kilómetro 80 a Jesús Pérez, vemos a los hombres fuertes de la carrera, ahí está el Izalde con Iván Como ahí está también el vencedor en la etapa de Zumaide, también en tierra francesa va a buscar la tercera más dulceña hoy aquí del Caja Rural ahí está también la escuadra Telenorte, los cántabros, la Boracucha, vemos a la Boracucha también a Eulen, vamos a buscar ya esa línea de salida de un momento a otro corredores preparados ya para los primeros instantes neutralizados, salida adelante vamos valiente, mucha suerte corredores en este memorial, Santi Esteban 2021, 39ª edición, los esperamos, como no aquí con ilusión, en la línea de venta, vamos adelante campeones, vamos con la línea de salida